Estoy atándonos ajo y la cebolla, esto le da muchísimo sabor a las carnes. Hilo casi coge fuego. Huele a plancha, señores. Esto lo tumbó, ve. Mira cuando cayó. Encontramos esos cacao, lo que faltaba en la mesa. ¡Ay, Dios mío, pero qué yuca más grande! Miren, anótese que quiere que yo le mande este cucharón de concom para enviárselo a él. Tío, yo trabajo para comiendo. No es una cosa, pero... Miren lo que llevamos aquí. Una piña del monte. Esta piña me la vio Bolívar, fue Bolívar que la trajo. La vamos a comer ayer, Bolívar. ¡Ay, caramba, Rafael! Nos estuvimos aquí para saludar a mi primo. Él es mi primo, Rafael. Le decimos pezón de cariño. Y le dieron el casco a piedra. Mi primo tuvo una cirugía. Vinimos a ver cómo seguía, porque tuvo una cirugía hace como dos semanas, ¿verdad? Dos o tres semanas hace ya. Se le explotó el apéndice y tuvieron que llevarlo de emergencia al quirófano. Tuvieron que operarlo de emergencia para poder sacarlo y salvar su vida. Pero ya, ¿cómo te sientes tú, Rafael? Me siento bien, gracias a Dios. Es un hombre fuerte, porque... Sí. Yo fui a verlo al otro día. Estaba ahí sentado con la barriga así abierta ahí. Ustedes saben. Ay, qué bueno que se alivia. Sí, que estamos mucho mejor ya. Así que esperamos que se siga mejorando. Amén, 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 amén. Sí. Aquí es donde viven, camino donde viven mi tía también. Aquí mismo, en el mismo campo. Camino hacia donde vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Entonces nos vamos, Rafael, y ya le estaremos dando vuestras. Amén. Vamos a ir a cocinar ahora. Sí. Y ya son casi las dos. Vamos a que siga mejorando. Amén, amén. Y después vamos a venir porque Chely quiere llevarnos una franca para allá y cocinar. A ver si tú estás mejor y nos te ayudamos también. Nos vamos allá a agarrar gallina y guinea. Yo tengo esto allá arriba. Allá tengo yo gallina. ¿Gallina? ¿Ayuda la Padre de Mario? Allá tengo yo gallina y guinea. Nada, nada, nada. Nada más que cada vez que saca una gallina y la guinea, lo como los gatos. Ah, los gatos, lo como los poquitos. Sí, los poquitos así. Mira, mira, cómo están los aguacates y la naranja, ¿eh, Luis? Mucho, Luis. Guau, qué bendición. De mate y aguacate. ¿Va a haber muchos aguacates ahora? Mira, mami, que le están bajando. A mí que me encanta eso, Lilo, mire. El muro de java. Miren, 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 cuando están ahí secas, Lilo, miren. Lo han dejado secar. Se han secado, pero están llenando ahora. Mira allá. Guau. Tan bueno que son las aguas. Guau, Nona, qué panorama más hermoso. Mira, las garzas vienen ahí a limpiar los ganados. Así que se benefician ellas y benefician al ganado porque lo mantienen limpio de los bichos. ¿Qué es el arroz que está cocinando? ¿Qué tú estás cocinando? Un arroz. Un arroz. Arroz con habichuelas. Mira, ella está cocinando arroz con habichuelas aquí. Cocinando en el campo, ¿verdad? ¿Sí? No. Ay, qué linda. Cocinando en el campo. Mira el arroz. Ah, pues el arroz está casi seco ya. Se está secando el arroz. ¿Qué? Sí. Y la bichuela, vamos a ver. Mira, la bichuela tiene lindo color. Mira, mira, mira. Papá, Celi. Sí, muévele a la bichuela. A Celi, ven. A Celi, voy a ayudarle a Celi a cocinar la bichuela. ¿Verdad? Ay, mira, casi nosotros cocinábamos cuando era niños. Cocinábamos con tierra, que esa era la comida. ¿Qué? Muévele a la bichuela, muévele. ¿Qué? 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 Ya casi está la comida, ¿no? Miren qué hermosura. Este es el framboyano. Guau. Qué hermoso, ¿eh? Saludos. Saludos. Saludos, adelante. Llegamos. A cocinar. Hay todo lo que queremos, comer comida para tuya del campo. Camine para el ramón, vámonos. Claro, usted no se lo está cocinando. Ahorita yo voy. Bichu. Hola, Lilo. Dentro y para acá. Vamos del aire. Ahí es mi verdad, mi mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Por este lado, que Lilo, a mí me tiene el lino. Ahí es uno. Apenas. ¿Qué? Pican, Lilo. A Lilo le gustan estos. Guau. Prueba uno, no, vea que saben. Son picantes, ¿cómo escuchaste? Que dijo que son picosos. Así que prueben un ajícito, a ver. Si son buenos. ¿Qué y usted? Estamos bien, estamos bien, Lilo. ¿Son buenos los ajícitos? Estamos bien, gay. ¡Mamá! Acabo de llegar, eh. Ay, yo no lo estaba conociendo, porque él está blanquito. Ay, yo no lo estaba conociendo, porque él está blanquito. Ay, qué blanco. Ay, yo estoy bien. Tengo que llegar del metro. ¿Cómo están por allá, loco? Ay, yo estoy bien. Ay, yo estoy bien. Usted está blanquito, mamá. ¿Para dónde yo? ¿Usted sabe dónde está ella? En Nueva York? No se debe de igual. No se debe de igual. ¿Lo vas llevando los palos de ahí? Sí, por favor. Mueve te Es como un problema Ella es Marixa ¿Quién es Lilo? Cocinando en el campo Hoy estamos aquí en el llano de Jumonuco Aquí hemos venido muchas veces Esta es la casa de Ramón y Adelis Y vamos a estar cocinando Para todos Nos acompaña Tartica Y aquí pues la familia Justin, ay Justin está por ahí ¿Y qué vamos a cocinar nomás? Bueno, aquí vamos a hacer un arroz blanco Vamos a guisar pollo Vamos a hacer una yusquita, sancochada, guineo Plátano que tenemos ahí Y miren, nos comeremos esta piña Ya ustedes saben Una comidita sencilla Muy sencilla Con del todo Así que acompáñanos A esta nueva aventura de Cocinando en el campo Vamos a cocinar Tengo que ir aprendiendo Pues hasta hace un día Tengo que estar por más Este es el ajo Que le vamos a echar al pollo Con orégano Cebolla Todos esos ingredientes Van para ahí Esas son de no ¿Yo la vida la debe? Cocinito está contento Sí Está contento Tino, ¿por qué te había pedido? ¿Qué fue lo que te pasó? Tino se pedió La parte círita El Tino se había pedido El Tino ha andado con el circuito por ahí Me quiere Empezar con un ansi Tino Venga mamá Mata Para que se prenda bien este foco Para aprender de las relaciones de la bronca María, hay esta para que tú le eches y sazón Que tú le ees Este es el ajo Que le vamos a echar Este es peligroso Hola niño ¿Cómo te estamos? Hola, ¿cómo estás? Hola Marco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Está bien? ¿De quién es ese mañachito? Este es de mañachito 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 Ay, el café Atiéndame el café Que de colador lo voy a hacer ahorita, señores Ve, la voy a poner aquí la cebolla ¿Ves? Ponelo un poco de pimiento Vamos a darle un poco Vamos a darle un poco de pimiento Y vamos a dar un poco de pimiento Vamos a darle un poco de pimiento Ajo, dios, cebolla Vamos a poner el poco de pimiento ¿Puedo? Sí ¿Puedo? Miren, yo estoy haciendo esto Estoy haciendo los ajos Y las cebollas Y eso le da muchísimo sabor a la carne Que a usted no le gusta hacerlo así Que a usted le ponga Si a usted le gusta Usted piensa Hay un ajo entero No se suele barata Porque cuando eso se coce Se fríe se va a poner blandito, blandito y le va a dar un sabor a la comida pero te lo hace a gusto que te quiera y ahora vamos a poner la carne vamos a dejar que se vaya dorando por parte lo vamos a mover un poco porque si está caliente ¿Cafecito está aquí? ¿Cafecito está aquí? Ni dulce ni amargo Maltiguado A los casos ¿Cafecito es mal tiguado? Maltiguado, ni dulce ni amargo ¿Ves a ver tu cafecito? ¿Tiene de agua? ¿Tiene de agua? ¿Qué? ¿Alguien me gusta? No, a mí no a mí no a mí no quiere hacerla que ya a mí por del lado a ti quiero hacerla que ya en agotas De cuara si, de esta ¡Tatica, y esto está cosiéndose! Neto, tú no tienes café. Ya, yo te doy. Testa de arreglar. Pero me quedó frágil. Yo me la atirré después. Porque quedó, usted sabe, como una pelí, que es una pelonta. De molesta alguna vez. Con paciencia, que nos va moviendo más conciencia. Pero vale gracias a Dios que tu amigo voy a dar. Porque lo que yo digo es cuánta gente que quiere estar de pie no puede. Exactamente. Y nosotros lo que sea confiando porque no estamos parados. Claro, amor. Gracias. Eso es así. Sí, porque hay otros que están peores. Que se quieren parar y no puede. Nosotros podemos brincar que está confiando. Maripiol hoy tiene salpollo. Ah, porque yo le freí ajo y cebolla. Abajo, tú le freíes. Le pongo aceite, pongo ajo y cebolla entero. Y le pongo un chingo medio. Hasta que se fríe. Cebolla más tiguame hecho. El ajo. El ajo y las cebollas, yo las pongo así. Tengo, tú bebes café. Claro. Sí, pero él está comiendo mango. No le de ahora, él comió mango. Ah, no. No, tú no comiste mango. Es que tiene que beber mango con el café. Y que es que se vea. Es que come mango con café raro, que dura cien años. Ah, no. No te lo come, tú no le cuatro siesta. Mecha usted de allá, Mecho. Sí. Ay, si usted está ahí para que le vamos a echar comida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya le di el olor a la otra perita. Usted me ha visto. Hoy si hay comida aquí. Mucha comida para todos. Manténganse cerca. No se paren ni a beber algo. Bueno, sí. De la agua. Le lo cortan a poner bien. Ustedes si no estás jodiendo. Mmm. Es de pintura nada más. ¿Cómo? De casocería, eh. De casocería. Es que de casocería. Jacqueline. Ah, Jacqueline. Díaz Solano. Nos la encontramos, una seguidora que conocimos. Nos las encontramos la bomba cuando veníamos para acá dando gasolina. Ella nos conoció y se desmontó de vehículo y fue muy cariñosa. A sus padres, a su madre, a sus familiares. Le mandamos mucho saludo y un plato. Un plato. Calientico, calientico. Te lo vamos a mandar, Jacqueline. Estuvo, ya se prendió, mira. ¿Se prendió esto? Ustedes le mandaron un plato. Ustedes le mandaron un plato. Sí, ya lo comen. Es virtual. No, pero lo que hacen es mucho, vienen y se lo comen de verdad. Se lo comen de verdad. Se lo comen de verdad. Y yo lo metí para el cuarto. Ella va a dar la tuya, mami. Ya ve, qué es lo que dice la hermana suya. Se llevó para allá. Se llevó para allá. Se llevó para allá. Ustedes saben que estuvimos allá en Punta Cana, en Ollo Claro. Cocinamos un poquito como de supervivencia. Pero hoy sí hay alimento para todos ustedes que lo merecen. Porque no eres la pala que va a venir. Y ustedes saben quién le vamos a mandar. Un plato. Muchas carnitas. El plato. Alta Gracia a mí le vamos a mandar un plato ahí. Que sigue ahí en sintonía. No se mueve de ahí. ¿Por qué? Porque puede ser que mencionemos su nombre y usted no te aliento ese plato. ¿A quién se lo va a poner? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su generosidad. La queremos mucho. Estamos aquí a poner el arrocito y ya la pala está caliente. Juan y Clary ya casi están aquí. Ya. Pasamos mañana viernes. Ya llegaron. Ya llegaron. Ya llegaron. Cuando saque este video ya llegaron. Sí. Vamos a poner el arrocito. Ahí vamos a poner el precio en cinco libras. Porque como ustedes saben, estamos en una casa de Chico Ramón. Y ustedes sabían verdad. La gente que hay aquí. Aquí están todos los tíos míos. Y ustedes también hay que mandarle su plato. Mi tío Ramón ya llegó también. Porque tío Ramón ya llegó. Y por ahí anda mi papá también. Que nos lo trajimos. Y a Justin. Somos muchos. Hay que mandar muchos platos. Yo quiero mandarle un plato a Marruecos. En Honduras. Es una seguidora de Canato. Si no. Es de Honduras. Fuera que tú conociste. Y la conocí en Miami. Y dijo mándeme mi trato de comida. Ahí va. Ahí te mandamos tu plato. A Giovanni y a Leury allá en Brooklyn. Su plato. Manténganse ahí. Que se los vamos a mandar. Lo queremos ir. Te comiste el mango. ¿Qué es? Te comiste el mango. El mango que trajiste. Así que tú tumbaste. ¿Y te lo comiste? Sí. 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 No lo comiste. Ah, ya. Pues eso es lo que yo quería saber. Y te lo harías comiendo. Fuego, mamá. Ahora sí hay fuego, eh. Increíble. El fuego, eh. Vamos a mandar también a su comidita a Mari y a Vinicio en Pet and Boy. Así que lo merecen. Hoy hay comida para todos. Y les pedimos disculpas que hemos estado en lugares de difícil acceso y poco alimento por el lugar donde estamos. Y por eso no les vamos a mandar. Gracias por su paciencia. Es que hemos disfrutado todos los lugares donde hemos estado. Es igual. Hilo casi coge fuego. Huele a plancha, señores. Me paga quemando. Ay, que te acalientes el fuego, quiero que no se juegue. Precio. Si puedes pulgar en los ojos. Como voy yo calaba. Ya os voy un poco. En 와서 la cama, después la cama te va a encontrar y tuve. No lo voy a hacer. Y aquí puedes hacer. Es muy rico. Y aquí en el momento en el momento en el tiempo en el tiempo, que te va aICIÓ. Te vas a tener un poco más de tiempo para hacer un poco más muy bien. Seca, vayadino. ¿Está bien? Es que en el río estaba lluviendo. Ahí está. Ahorita vamos a cambiar la ropa acá. Porque aquí es más caliente. Es más caliente. Nos quedó aquí en una brasa para dejarlo. Sí, está más caliente. Dios mío, mira. Esto la tumbó, ve. Mira cuando cayó. ¿Quieres probarla? Una guanaba. Yo la cojo ahora, ¿no? Está dulce, mami. ¿Tú quieres? ¿Tú no comes guanaba? O sea, no me gusta. Es dulce. Es que no le está gustando, dice a él. A Dios que no le gustan las frutas, pruébalo. ¿Te imaginas? Las frutas naturales. Qué rica. ¿Tú sabes quién le va a mandar un plato? Recuerda en Buenos Cielos, que no se nos va a olvidar. A Félix. Ten pendiente, Félix, y te vamos a mandar tu plato ahorita. Tu conconcito. Por ahí. ¿Está buena? Está bien dulce. Está dulce, papá. ¿Cómo está? ¿Y qué fue? ¿Usted se pedió? ¿Cómo fue? ¿Usted se pedió? Ah, yo cogí para el Toloso para allá, porque estuvo enfermo, y yo no vi la bici. No está ahí tampoco. Está para abajo. Pero había que dejarle dicho que viniera para que coma Toloso. Sí. Déjame empezar por ahí. Porque tengo... ¡Momo! 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 Me dijo que viene. Vamos a dar un plato de comida Tolosa. Ahí está donde Miguelito. ¿Y Miguelito? ¿Dónde se fue? Miguelito se fue, porque tiene que ir a hacer una reviviria. Pero no dijo nada. Se fue. No dijo nada. No digo nada. No. 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 Meलón. Mujer. Mele. Teoron. No. Los cortos. Oto. Lozado. No. Ilios. Otoño. Oh, ¿verla. Todo lozado es la cantidad de comida. Los gallitos van a comer. Muchas gracias, tío. Fíjate cómo te lo quiero, papi. Miren, en su punto, vea. Excelente. ¿Cómo hace Nona? Es una técnica de discusión. Ahí está. Yo te voy a ir aprendiendo para cuando la Nona va a salir pronto. Vamos a cocinar. Ya se fue. No, no se ha ido. No se ha ido. Pero prontamente, si ven un video donde yo no estoy, te dicen, ah, por la Nona se fue. Pero yo juego, no se preocupe. Mami se va a quedar cocinando, ella también cocina buena. ¿Con qué tiempo? No, como 10 días nada más. ¿10 días no? ¿Tanto la semana? No, 10 días no. Una semana. ¿De 26 a 5? Cuéntelo, digan ustedes. Sin tomar café. ¿Por qué le han colocado café? Sí, allá en la cocina. En la cocina, díganme, yo que también dé cafecito. ¿Qué le ha colocado? ¿Qué le ha colocado en el seco? Sí. Porque aquí todas las grasas están aquí. Ajá. Y las dos de las cablas las ponemos allá. Ese sí. Ese sí. Como yo no me voy a comer ajeno. La probamos con esas te carefules. Pero ustedes van a ir a sacar la lucha. Me ayuda, eh. ¿Dónde van a sacar un sol? Sí, se puede sacar con la favorita, pero no comer nada. Encontramos esos cacaos, los que faltaban en la mesa. Miren, miren, miren cuánto cacaos, buenísimo. ¿Dónde lo encontraron ustedes, cacaos? No me encontraron. Allí, atrás, allá. Allí, atrás, allá. Ahí el máforo. Hay que buscar ahí un malo. Eh, Yaito, mira allá ahí, ¿dónde está? Vamos. Buenas. ¡Eh, Checo! ¡Eh, Checo! Te dice a tu hijo que no te puede ver. ¡Hola, Amelie! ¡Eh, Lilo! ¡Hola, doña Tata! ¿Cómo va a ser, Checo? Yo me voy con ajo, eh. Viste mi mensaje. Llegó Yaito, el hombre de los chicharrones. ¡Hola! Esta es otra nieta, voy a ver. ¡Hola, Emelie! ¡Hola, Emelie! ¡Hola, Emelie! ¿Cómo tú estás, muchacho? ¡Está bien! ¡Ay, Emelie! Se te vio a ti, Emelie, eh. Ella quería estar en un video, Lilo. ¡Emelie, ahí está! ¡Qué linda! ¿Cómo tú estás, mi amor? ¡Bien! ¿Está bien? ¡Mmm! ¡A comer, Emelie ahorita! ¡Estamos casi comiendo! ¡Casi comiendo! ¡Ahí no! ¡Eso no es comida pública! ¡Eso es un potrecito, tú lo comas adelante antes de que estén los demás! ¡Pobrecito! 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 ¡Eso es el cacao! ¡Miren! Ustedes ya conocen el cacao, ¿verdad? Antes no lo vamos a comer. ... Vamos a poner acá el cacao en el paquete para que no se vayan a prender que te los tienen. qué lo tienen... que hasta allá... mami, cu興as you're gonna cortar la hoja de guineo ya que, Michele. ¿V�� ¿es allora? Pues ah... surprisingly, pehen a cortar la hoja de guineo. Ay que está duro, Mati... ¡Waw! Miren, este cómo salió,miren. aaaaa�חנו rescató, este... Parece una cadeneta, miren, miren. Y lo que tiene adentro es el chocolate. Que cambia de color cuando lo tuestan. El chocolate si no se tuesta no cambia de color, miren. Porque la semilla es lo que no seca. Hay que secarlo y tostarlo para que pueda cambiar de color. Si no tiene color... Esta debe ser bueno. Está dulce esa, Nachita. Sí, está bueno. ¿Y por qué le está más lleno? No queda mucho mecha usted. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ay, chiquitillo. ¿Todo bien, niño? ¿Todo bien? ¿Tío? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, eso es bueno. Ah, porque ahora estamos bien. Qué bueno. Ay, chavo, el pino. El pino, ya es el pino, porque el pino es un rojo. No, ahí sabe. No, ahí sabe. Nadie sabe que yo digo el pino, eh. Nadie sabe que yo digo el pino, eh. Nadie sabe que yo digo el pino, eh. Esa es mi... está aquí, no. ¿Cállate? No, casi, está ahí. Ahí van con tela. No. Maron, dejaste a cielo. Allá con la casa. Dejaste a cielo. Hola. Hola. Hola, amor. Venga a esta planta, vamos a hacer un botón por la ciudad de México. Vamos a buscar las plantas fracales. Ustedes no esperan ahí, ¿oyeron? Aarón y Emily, espérenos ahí, que se pueden derrumbar por ahí Ok, vamos Vamos Ya abajo hay un río, ¿eh? Sí Agárralo, agárralo El agua que bota Escúítala aquí Vamos 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 Cuidado 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 ¿No es mío? Digo, ¿qué comas? ¿Qué comas? ¿Qué comas? Vamos para arriba ¿Cómo está? Pues está bajito ¿Y tú? ¿Para en el mercado? ¿Y dónde está raro a cosa allí? ¿Anda donde sale y puso los sacos? Sí, porque está un chín así ¿Por qué botar el agua? Vamos a ir para allí que es más bonito ¿Más arriba? No va a ir en el chorro, allá abajo Ah, el chorro, ¿cuál es que yo quiero ir? Que es bajito Pero... Pero... Pero tiene una chorrera ¿Tiene una chorrera? No sé, porque yo iba cuando yo era niña Ahí Por ahí, mira ¿Ustedes van ahí? Sí, ahorita, después de comida Está bajito, pero... Ay, ya, déjame ver Un manguito, Lilo ¿Cuáles son esos? Maracatones Maracatones, ya Pero los Yamagui Ay, Yamagui, mira, Luna Son Yamagui Son los que hay en mi casa Sí Pero ve, están como negros O sea, realmente es delicioso Ay, sí Yo traje, mami Aquí, yo le traje Mira qué chulo Guau, pero esa matica está chula Yo me voy a comer eso Dígole yo Dígole yo Gracias, ya Dígole, dígole Esto sí está bueno Échale limón Para que tú veas cómo cambia Vamos a ver Vamos a ver Qué rico está Están buenos Están buenos Voy a dejar el cacao Por un mami Te vas a expresar No, es que Cuando vas a la presa Se lleva todo por ahí Papá, pero tú te lo comes echando el limón ¿Y por qué? Eso está buenísimo, sí Mira, pues no se pone agrio Se pone más agrio Echale el hiburito Mmm La caperata Y el tía Nada más que echarle Un poquito de sal Aquí vamos a buscar más yuca, ¿no? Sí Sí, vamos a buscar Sí, ahorita vamos a buscar más Ok Sacamos, eh Pusimos el chingalante ¿Y tú estás comiendo yuca con sal? Yo a ti Ay, esto va a quedar rico Hay que seguir repartiendo Ya vamos a mandar el plato aquí Y aquí estuvieron seguidos Los platos Yo creo que hay mucha gente Por ahí Dona, no se te me olvide Sacarle unos platos A Wilfredo Teresa Y en especial Sácamele un plato Bien grande y bonito A Papá Manuel Ah, Papá Manuel Allá en Delaware Papá Manuel ¿Tú sabes cuántos años tiene Papá Manuel? Dígame 103 años ¡Wow! ¡Qué milenio, eh! Papá Manuel lo queremos mucho Que siga Y que siga más vivo Con su... Con tantos años que usted tiene, abuelito Se mandamos un plato Seguro que usted va a comer un poquito, ¿verdad? De las nosotras con pollos Por eso se me dice Le mando una ayudita también Igual que cuando yo voy a... No, venga el acartamento Como que él se come Como que él se come El acartamento El acartamento El acartamento Salvo No, pero él es el acartamento El acartamento No, pero él es el acartamento No, con él es el acartamento No, con él es el acartamento Con el acartamento Los acartamento Están haciendo dieta con el producto. Me lo voy a llevar para el río. Yo lo voy a llevar más rato. Qué bonito. Le voy a poner el caminador aquí. Tía, ¿ustedes conocen a María? Ella vive en Florida. Le vamos a mandar un plato. Ahí va María, mire, ya todo está listo. Lo vamos a pegar porque no queremos hacerlo seco. Miren eso que hay ahí, ve. Miren cómo se abrió ese plato. Eso significa, ve. Cómo se abrió ese plato. Ay, qué poeta, Dios mío. Yo tengo un primo poeta. Miren, miren, miren. Dios mío, qué cosa. Déjame que se enfríe un poco. Tú no sabes que se quema. Hay que dejarlo que se duele un poco. Un niño poeta. Los muchachitos tienen hambre. Ya casi estamos comiendo. No se me desesperen. Ya casi estoy comiendo. Casi estamos comiendo. Estás comiendo por el niño. No se va a comer. No, nosotros vamos ahí para ese y yo a comer. Claro, tío. Vamos a llevar. Dilo, vamos a ver el chiquito que está allá arriba. No, yo no. Hay chorro a lo mejor. Hay chorro. Porque hay una bomba de chorro. ¿Eh? Una bomba para subir agua. Pero en el... En otro pozo. Ahí. Eso se llama piña. Sí, yo sé piña. Vamos a ver qué más le gusta. Ana Celia y Edia Costa. ¿Le gusta más el víver? ¿O le gusta más el arroz? O ambas cosas como el... Me dejan saber, por favor. ¡Vámonos! A saca la yuca. 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 Pásame el machete lindo. Pasa que... Este. ¿Eh? Lleva uno a los dos, por si acaso. Vamos. Vamos a dejar mami. Aca... 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 Tática, venga échale un vistazo. Que no voy a sacar a yuca. Atene la plata. Atene la plata. Atene la plata. ¿Qué es lo que hay? Ah, bueno, no están muy llenos. Son dulces. Ah, sí. Pero... No te cuelos otra vez. Están muy duros, tonitos. Pero todavía están nuevos. ¿Eh? Tengo la mano, loco. Que... Ven, para aquí, mi mamá. Ay, yo tengo... Yo soy muy bacana. Ya. Baja con cuidado. Ya. Mi mamá dice que arrebala. Agarra la yosti. Esto se parece al lado. Vamos a la yosti. ¿Qué es lo que vamos a buscar, yosti? Yuca. Vamos a buscar yuca. Con abuelito. Vamos para allá. Ven. Vamos. Agarra a Emily. Mira, ve. Así. Sigue caminando por aquí. Por ahí. Espérate, espérate. Ya te agarra nada más. Dame la mano. Dame la mano. Yo pongo primero y después subir atrás de mí, ¿sí? Y verás. Vamos. Aquí. Dale, cruza. Con tu pie aquí. ¿En dónde hay avipa? Es ahí. Ponte atrás. Es ahí. Ponte atrás. No piscáis. Es mentira. Dale por ahí. Dale por ahí. ¿Por ahí? Sí. Dale. 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 No caes. No, yo la tengo. Pero tú te vas a caer nomás. No, ella. No, ella cómo está haciendo caer. Cruza rápido. Para allá. Para allá. Cruza rápido. Es corriente que la avipa. Ahí está la avipa. Me te agajaría ahí. Encontramos la yuca. Quedamos acá. Cuidado. ¿Dónde te vas adentro? Ahí están, ahí adentro. No, si tú no las tocas, ya no te vas a dar nada. Sí. Muy bien. Sí. Ay, tú la vas a venir ahí. Para que se hagan la avipa y no piquen. ¿Qué encontraron? ¿Cuál es la madre? Es tu plato, güey. No, no. Es tu plato más grande. Me encontraron aquí. Vengan. Están grandes. Vamos. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ay, ay, ay. No, pero esta, esta cita grande. Hay que moverla así, para los lados. Wow, mira hasta donde se está moviendo la tierra. Más arriba, a ver, Justin. Vamos. Mira, rompiste la cruz. Vamos, que tú tienes, Marco, que tú tienes mucha fuerza. Es que tienes que ir ahí, espalda. Vamos, mira, vamos, vamos. Eso es, ahí es. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío, pero qué yuca más grande. Y? Sí. Se parece el cielo a la hoja que nosotros sacamos. Ey, guau. Ey, guau, pero qué bendición. Miren, miren esa. Guau. No, mira, Marquito, no te la peguen. Nada más la vamos a cortar ahí. Prétame el colín. Qué bendición. Mira, Marquito, córtalo ahí en el tronco grondo ese. Espérate, déjamela ahí. ¿Aquí? Sí, espérate. Ay, guita uno. No, la yuca no, Marquito. Espérame. Dame la parte. Ay, me liquea, mi amor. Ya. Ay, guau, no, qué bendición. Levanta la pan. Guau. 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 Pueyucas más grandes, abuelito. Sí, son muy grandes. Y esta que tú tienes, mira qué grande, eh. ¿Te gusta el campo? Sí. Sí, es muy divertido. Che, espérate. Y tú sabes que vamos a ver ahora si hay una gallina que he hecho aquí. Quiero enseñarle a Aarón. ¿Pero no la espantan? No, no, solamente la vamos a ver para que él la vea echar, la gallina. ¿Quién le lleva la yuca? Yo. Yo sí. No, tú no puedes con ella, el tino solo. Ven, ven. Ah, porque el tino está fuerte. Mira, yo sí. Mira, yo sí. Mira, mira. Una gallina. ¿Quieres para llevar? ¿Cómo lleva eso? Ahí está. Ahí está. Ahí está un gallina. Ahí está ahí. Ahí está, ahí tiene sus pollitos. Ya va, no es la tranquilita y después se le daña un huevo. Vámonos por aquí arriba. Vamos arriba. Vámonos arriba. Yopa. ¡Yupi! Sigue por ahí mismo. Vamos. ¿Para dónde? Sigue subiendo por ahí. Por ahí mismo. Sigue. Arriba, Emily. Ya, lo cojaron. ¡Arriba, Emily! Ya ve, ya ve. Ya. Hay unas abejas por aquí. ¿Quién es? ¿Hay abejas por ahí? Sí, hay unas abejas por ahí. Es un pendiente que hay que ir por ahí. Ay, mi amor, perdón. Ya se fueron ahí. ¿Ya se fueron? ¿A dónde, dueñito? ¿Tú te dicen? Por aquí. Pero por ahí, el que se rumbó por ahí, vea. Yo no sé cómo Ramón tratará de sacar ese plantón de yuca ahí. Ay, 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 sí, Toñito. Mira, mira que la ladera. Habían unas abejas ahí. Que los muchachos ni se acerquen para acá. Mira, para sacar ese plantón de yuca, yo no sé cómo el compás Ramón va a sacar ese plantón de yuca de ahí. Ahí no se aprecia bien en la cámara, pero eso es totalmente... Una ladera grandísima. Del pinado. ¿Dónde está la abeja? No, ya se fueron. Ahí mismo le estaban las abejas. Vamos, mi amor. ¿Quiénes tienen hambre? Yo. Ya tengo hambre. Ay, no, no, quítale el colín, nona. Venga, bebé. Venga. Venga. Venga, hola. ¿Ven a la granja? Venga la granja. Venga una granja pa' que la traje, hermano. un nidito de pájaro esto es yuca no la aleja en jaina y a su hijo leonardo su hijo leonardo que vive en persilvania aquí hay mucha comida así que la vamos a mandar comida para todos vamos a mandar comida a todos a Gladys a Gladys la muñeca dinámica el niño con muchos de estos blanco o con salsita y que es lo que dicen los muchachitos ah que quieren una foto que tu le hagas cielo cielo a comer a comer mira a ver mira que vino también los muchachos quedaran vivas vete a ver mami echele a su carne ve echándole la carne que sea ah yo te voy a escoger a comer a comer a comer a comer vengan a comer ya era pronto ya ya está a comer la familia para mi primo marino que lo disfruten yo quiero mandarles un plato de comida en Caroleo de Inovete en Riley a las hermanas que sacamos la foto y quedó chévere ella sabe cuáles son todas las hermanas de congregación Riley José Luis y Tania y todas las hermanas un plato de comida un plato de comida para ustedes esta rica la comida y calientita disfruta la coñita y el congocito que le guste el congocito y el congocito y el congocito para allá siéntese y disfruta tu comidita que quiere que yo le mande este cucharón de congocito para enviárselo donna mandame una comidita a Anthony el masa mi amigo de la infancia mandame mi plato y a la hermana contanza y a la hermana y elisa ahí va su plato ese plantón mon pero que bendición es usted mismo que la siembra mon esa es la que nosotros sacamos la otra vez en la semana para esta semana para limpiar una que tengo por allí y ya está grande eso si moca es una jaida que hay que cuidarse a lo que le gusta el cafecito no se muevan ni ahí que el cafecito viene ah y lo que no se han suscrito que se suscrito que se suscriban que se suscritan mire Melisita hay la de los perritos esta buena Melisita comió la carne primero ya se cree que los muchachos son pasos el pecho será de esto es buen tiempo que le aprovecha todo esta buena Joseph te gusta la comida del campo te sacas un platito más a Arlene no no Ana tu le sacaste el plato de Nuri mandárselo a New York vamos a servirse ahorita que hay mucha comida estos muchachitos comen Arlene hay que mandarle un plato si todos lo comen trabajan ya me dijo que lo llevaron un plato tío yo trabajo para comiendo tío yo trabajo para comiendo y a Mercedes Rosario también esto esta bueno señores esto esta bueno Fugui el que quiere comer esto se lo hay ni no es ya mira ahí se lo llevo a comer el que más comido que como agüita para el café Lilo el que tiene hambre que coma ah si vamos a comer el café porque nos vamos para el río está ahí yo voy como que yo no voy a estar ahí si usted se queda mi negra así porque usted le hace daño hay lluvia nos vamos los que nos gusta la aventura no le echa que de esto Lilo mire eso es suyo y de usted ah si gracias a ti es un platanito maduro no la saquemele con con a Pablo Dominguez en Santo Domingo bueno Mario él es de aquí de Aracoa Lilo no le gusta mucho pero hay que darle su comida mi libro lo vamos a con gente conforme de cielo no saquen a Pablo Pablo Dominguez a Pablo Dominguez a Milagro Douglas y a Elisabeth Estrella ay Elisabeth si ahí te mando le mando sus dos platos a las dos a Neuri Cayetano y Ronnie a Addis allá en la cumba de Puerto Plátano que saben Addis y Ronnie lo queremos mucho también le vamos a mandar un panconcito ¿tú sabes a quién? ¿tú te acuerdas que estaba allá donde? que estaba allá en mi casa a Jenny a Jenny sí, Jenny estaban allá ahí sí ahí le mandábamos los tres de nada Jenny y su esposo y la niña que andaba no recuerdo el nombre de ella pero ahí le mandamos miren que cucharonazo ese conconcito está bueno el agua para el cafecito ¿tú sabes de quién es este conconcito? yo estoy sacando aquí allá en Filadelfia hay cuñado allá donde Raquel cuñado vea ahí le mando y después no me diga que no me mandas nada ahí te mando tu plato chiquito, ¿tú come caña de pollo? no, no me come fruta sí, dice que sí no hay ah si el cobre también yo voy a preparar un saquito un saquito pa todo un saquito yo voy a preparar un saco de víveres de víveres y allá ustedes lo pache así mismo el miércoles perdón ya bien el miércoles será yo hay batuario 23 no voy a ver esperamos allá con los víveres ay si no fukk ¿ya sabes lo bueno que el cafecito ve el 850 claro le damos pa, doy ¿Por qué? Ella es de... Ahora me estoy seguro. ¿Cómo es ella? La de la cena aquí. Ajá. ¿Te gusta quién? Don a Mala... 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 No, si... si Momo dice que va pa... Va... Que no ha cumplido lo que dice, pero no me estoy... No, a que... Ya yo to' aquí, Momo dijo delante de mí... Oiga, si que yo no compro lo que digo... Que yo soy un mentiroso... Adiós, Tati... Adiós, Tati... A ellos, Tati... No me le falta el respeto a Momo... Que es más viejo... Dígale que no me falta el respeto... Adiós, Tati... Oiga, oiga, oiga... Solo cumpla pa' no me caer... Momo... Venga... Venga... Es el caso... Venga... Venga... El café, primo... Venga... Ah... Otra huella tú... No... No... Sí, ahí... Es porque la luz... No... 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 worthy... No... Están... En la taza... En la taza... ¿Tú bebiste café? En la taza de 70 de 호 luriente... Ella bebió café, Tati... No, madre esa puede beber por qué ella... No, oiga... Vámonos... Déjame déjame el cafecito, que no va para el río. Ah, también no me gusta el pan. Vamos a ver esa caña, esa caña es lindísima. Vamos antes que se gaya bien. Bebate antes que... La dulce. Tiene su poco el teléfono. Es dulce, pero no está dulce. Es dulce a melúchima que con galleta picado. ¿Te gusta ese con galleta? Por favor. No, no. El café está calientico. Vamos a mandar cafecito a Ingrid en Nueva York. A Ada también en Nueva York. Un cafecito para Luis Collado. Que está esperando ahí que le manden su cafecito. A Laura y a Ezequiel. En Providence. También le vamos a mandar su cafecito. Y a Rubén Lizardo Santiago. También le mandamos su cafecito. Le mandamos con duca. Y con galletica. Con galletica. Con galletica. Para ustedes que se lo merecen. Gracias por la paciencia de esperar. ¿Eso qué es? Yo no sé. Eso es un vegetal. Se llama Tayota. ¿Tayota? No, no, no. Toma tu aguta. Ven. Justin. Dame tu mano. Espérate. Dame tu mano. Dame tu mano. Dame tu mano. Guau. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, Yose. Mira para arriba. Mira cuando Tayota. Tócalo. Esa, mira. Guau. Tienen muchas espinitas. Sí, tienen espinitas, mi amor. Duelen las espinitas. No, 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 no. ¿No te movió? No. No te movió. Mi yaguita voy yo. ¿Quién va a bajar en ellos? Yo. No, 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 no. Es mejor tirarme las lleves porque estamos... Y agarramos a... y agarramos a... Ayer es un pozo, pero... donde vamos es para ayer. Al pozo. Parece mas difícil de llegar. Por ahí. Por las callosas. No, porque también uno puede irse por aquí. Por aquel lado. Mira. Mira. Por aquí. No, es por aquí abajo que hay que cortar. Vamos, ahí. Allá abajo, hay que... No, nada. Vamos a dejar con la escurra, vamos. ¡Vamos, Leo! ¡Corre, Leo! ¡Corre, Leo! ¡Corre, Leo! ¡Corre, Leo! Sube un pie. No, no, no lo pisa, no lo pisa, mi amor. Cúlsalo del otro lado, a ver. ¡Hay palo, hay palo, hay palo! Cuidado. La cabeza. Ahí. ¿Qué cruzó? Espérate, que voy a cruzar mi muero, espérate. Mira la cosa. No. Nada, tú no traes eso. Espérame, Joseph. Cuidado, espéralo ahí. Espéralo ahí. No tienen que agarrarlo, que eso está rebaloso ahí. Joseph, espérame. Vamos a ver, Maquito. Hablamos ahorita. Espérase, me cayó la chaca. Espérame. Ya abajo vamos a bajar. Esto es lo que era de alisaina. Ahí sí. Cuidado, cuidado. Vamos a seguir caminando. ¿Por qué estamos llegando, mi amor? Por aquí. Sigue, sigue, yo sé. Yo sé. Sigue, mi amor. Estabele. No hay una, no hay una. No hay una. Tiene toda la vie, chico. No hay una. No hay una. No hay una. Vamos para la chorrera, muchachos. Vamos para la chorrera. Venga. Vamos para la chorrada. Vamos para la chorrera. 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 ¿Cómo está? Vamos para la chorrera. 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 Vamos para la chorrera.